¡Ya llegamos! ¡A la cumbre, Coca! ¡Por esta nos vamos! ¡A todos los paisanos de Guanajuato! ¡Qué bárbaro! ¡Para todos, compañeros! ¡El saludo! ¡A mis compas de Zacatecas! ¡Pierrasa de Durango! ¡Para la rata de San Luis! ¡Para todos los amigos de Coahuila! ¡Para todos los amigos de Coahuila! Ya llegó el manicero, ya llegó Música Ya llegó el manicero, ya llegó 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 Me emborracharé por ti, mami Solo sin tu amor, perdido entre el licor Lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento se las tiempó Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Solo sin tu amor, perdido entre el licor Lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento se las tiempó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa ¡Wepa! Si tú quieres bailar, sopa de caracol Eh, guatane y conso Upi pa' ti, yupi pa' ti Nuli, rami, guanaga Upe, upe Guatane y conso Nuli, rami, guanaga Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es golar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Chicas, rodas Quiero darme un paseo y fantasear mi imaginar Invitar a mis amigos pa' que vayan a gozar No hay pereza, no hay tristeza, todos quieren celebrar Hagan fila, lleven ritmo por la calle, number one Qué delicia, qué alegría Encenderse pa' bailar Ponte de ladito y empiécelo a pelear Este ritmo es para ti Bájate de esa cama, ven y tómate un relax No te quedes sentadito, que tu cuerpo se te hará Tráiganse a sus vecinos, que comiencen a filmar Que la fiesta está muy buena, no la dejen apagar Qué delicia, qué alegría Encenderse pa' bailar Ponte de ladito y empiécelo a pelear Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 HE